¡Suscríbete al canal! 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 Yo me sentía escuchando un disco de los años 50, de los años 60, por allá un bolero de aquellos. Sentía que tu voz tenía como ese color, como si estuviera una aguja rozando el vinilo, ¿me entiendes? Si se te fue una que otra nota, realmente no importaba, porque sé que tienes un talento impresionante y que mi equipo hermano, nos vamos pa' amarte, papá. Estoy totalmente de acuerdo con Juanes. Nos has transportado a otra época, nos has llevado a ese lugar donde la música la masticábamos, donde le dábamos el tiempo que necesitaba, con tu vibrato, con tu sensibilidad, con ese color tan bonito de voz, esa arena, ese... Qué elegancia la tuya, ya no solamente vocal, sino qué elegancia cuando luego te he visto en el escenario. Me muero porque estoy sin mi equipo, de verdad. Jadid, yo creo que la elegancia a veces sale en forma de música también, ¿no? Y creo que tú transmites eso, esa parte añeja, esa madera... Qué es tan necesaria en la música y en la vida para creernos las cosas, para sentirla, para que se nos pongan los pelos de punta. Te estaba escuchando y te juro, hasta que me he dado la vuelta, pensabas que eras una tía cantando, te lo juro, no sé, tenía una... no sé por qué se os ha pasado a vosotros. A mí me ha pasado... Creo que era una mujer. Pero tienes luz, tienes luz, tienes algo muy especial y ahí es donde yo muero. Ahí es cuando la gente cuenta bien las cosas y te embeleza y no hay quien venza ante eso. Es decir, esa verdad es maravillosa. Así que me encantaría que te vinieras conmigo, Jadid. Sería un placer. He tenido la suerte de compartir algún que otro rato con Manuel, tocando, cantando... Y nunca me ha dicho nada tan bonito. Jamás. Si me lo dices mirándome así, como te lo he dicho a ti, yo sé, yo sé. ¿Esto qué es? No, bueno. Estos son celos, se llaman celos. Era muy tarde, tú no te acuerdas, tú no te acuerdas. No, pero es verdad, de verdad, tremendo. Muchísimas gracias. Qué suerte de ser fila uno de un espectáculo seguro. Muchísimas gracias. Bueno, primero os quiero agradecer, de verdad, por haberme dicho todas esas cosas. Es un placer para mí estar aquí. Voy a elegir... Voy a elegir a alguien con una canción y el coach va a saber quién es. Contigo aprendí... Contigo aprendí... Que existen nuevas y mejores... Contigo aprendí... 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 Contigo aprendí...